Hello, good evening. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a todos a Nombre de Inglés Corporativo. ¿Cómo me les ha ido en la plataforma? Nelson, ¿cómo me le ha ido? Cuéntenos. Nelson, ¿nos escucha? Sí, sí. Ok, cuéntenos, ¿cómo le ha ido en la plataforma? Pues bien, ya pasé el examen. Ya estoy en las, en el 4-1. Voy comenzando. Lo felicito, muy bien. ¿Todo bien? ¿No hubo problema, Nelson? No, todo bien. Bien, bien. Ok. Sí, también he descubierto que en la plataforma hay un vocabulario que podemos utilizar, ¿verdad? Claro que sí, sí, muy bien. Es de explorar un poco, nada más. Exactamente. Bueno, me alegra mucho. Y a seguir, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a ver, Gilberto, ¿cómo me le ha ido? Cuéntenos. Muy bien. Ya casi completo la plataforma. Yo sé, yo sé. Lo felicito. Gracias. Miren, ¿qué es lo que le falta? Ya solo una colita, ¿verdad? Solo dos preguntas. Dos preguntas. Me falta que una de ellas no he podido contestarlas. Ok. Y la otra, le he escrito las cuatro, las cuatro respuestas posibles y ninguna me aparece correcta. Ok. Ya vamos a ir ahí para que verifiquemos juntos hoy. Solo que no recuerdo cuáles son. Los números. No recuerdo cuáles son. Y recuerda el número de la sección. Solo sé que es los posesivos, my, your, his, his hair. Estamos entonces en la sección cuatro, que es la que vamos a cubrir esta semana. No recuerdo, la verdad. Sí, sí, sí. Pero es la única pregunta que me ha quedado. Que le ha quedado. Ok. Bueno, ya vamos a ir a verificar entonces para que estemos tranquilos, ¿verdad? Vamos a ver. Cecilia, ¿cómo estamos, Cecilia? Bien, bien. Ya para hacer el examen, estoy ya en la cuatro o cinco. La felicito, mire, que me alegra mucho, de verdad. Todo bien, Cecilia, ¿sí? Todo bien, sí. Me dio un poquito de problema en el examen la pregunta que dice Gilberto, pero estudié bien lo que eran los posesivos y es una palabra que no está dentro de lo que es. Las opciones, ¿verdad? ¿Ahí? Sí. Las opciones, entonces, espero si lo descubrí. Ah, mire, que me alegra. Ok, ya vamos a ir. Ya vamos a ir ahí para apoyar a Gilberto. Muy bien. Y a los demás compañeros que también. Creo que sí me dio un problemita. Bueno, pero la felicito que lo solventó. Muy bien. Y a seguir. Vamos entonces. Marvin, ¿qué nos comenta, Marvin? Marvin, ¿será que nos escucha? Hola, hola. Sí, ahorita les escucho. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está con lo de la plataforma? Cuénteme, ¿cómo vamos? Ahorita parece que solo el video no me han logrado ver de la sección cuatro. Ah, muy bien. Pero ya avanzamos. Ya vamos iniciando la sección cuatro. A los felicitos. ¿El examen con qué porcentaje terminó? Pues la verdad no recuerdo cuánto me dio el porcentaje. Pero sí fue arriba de ochenta, ¿verdad? Sí, sí fue arriba de ochenta. Bueno, muy bien. A los felicitos, entonces. Y bueno, vamos a seguir, entonces. Vamos a ver. Sandra Miranda nos escucha. ¿Nos escucha? ¿No nos escucha todavía? Yanira, ¿cómo estamos, Yanira? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo me he leído? Pues no muy bien, porque yo sí voy un poquito atrasada. ¿En qué sección estamos, Yanira? Terminé la tres. ¿Las felicitos? No, no, no. Sí, sí, terminé la tres. Voy a iniciar la cuatro. ¡Las felicito! Va muy bien. Vamos a ver. ¿Tú algún inconveniente? ¿Lo solventó? Coméntenos. Pues sí, este, el inconveniente fue en la ubicación de los objetos con el under, behind, behind, las preposiciones. Ajá, ajá. Más que todo cuando era de escuchar el audio y luego escribir la respuesta correcta. Ok. ¿Pero lo solventó? Sí, sí, sí. Bueno, la felicito, mírala, felicito. Bueno, bueno, gracias. Vamos a ver. Gabriel, ¿cómo me le va con la plataforma? A ver, cuéntenos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues fíjense que el día de ayer por la tarde estuve trabajando en el examen intermedio. Ok. Tuve algunos inconvenientes por ahí, pero gracias a Dios los resolví y lo pasé con el 100%. Lo felicito. Muy bien, muy bien. Y ya estoy, ya estoy ya para iniciar la sección 4 que voy a desarrollar esta semana. Ok. Muy bien. Mire que... No la he iniciado la sección 4, pero mañana la comienzo. Ok. Muy bien. Pero estamos muy bien entonces. Vamos a ver eso. Vamos a ver... Entonces, estábamos diciendo que íbamos a ir a la plataforma para que veamos qué es lo que sucede con la pregunta de Gilberto, ¿verdad? Decíamos que estábamos en la número 4, ¿verdad, Cecilia? Sección 4. Sí, en la 4 y en el examen. ¿En el examen también? En el examen. ¿En el examen de la 3? La que entiendo que es la que... Ajá. ¿En el examen de la 3? Sí, yo solo entendí a Gilberto, pero no sé el que le aclare mejor, porque a mí sí me dio problema en el examen esa pregunta. Ok, vamos a ver entonces. Veamos primero si ubicamos en la sección 4, porque él dice que era de positivos, ¿verdad? Son... Vamos a ver. Ok, vámonos a la 3 entonces. En el examen. ¿Pero el examen ya lo terminó, Gilberto? No, creo que ahí es donde está la pregunta. Ah, ok. Vamos a ver. Veamos entonces. ¿Será acá? No, ¿verdad? No, sí, no. Vamos a ver. Siguiente. Esa es la 4. Va, ese es el 3. Esa es la cuarta. No, no, no es esta tampoco. Vamos a ver eso. No. Lo vamos a encontrar. Sí. Y, che, creo que ese no es nuestro examen, creo yo. Examen. Nuestro módulo. Ajá. ¿Verdad que no es ese? No, no es ese. No, tienes toda la razón. Sí. Qué barbaridad. Sí, che. Y estaba viendo el Zoom. Ese es principalmente el módulo 2. Ay, Dios santo. Y yo decía, ¿en cuál me saqué? Siempre, sí, además. No, no, no. Ay, ay, ay. Y yo viendo el Zoom. Y qué momento me salió esa clase. Exacto, vale, exacto. Bueno, entonces me van a... Me conecté en la atención. Entonces me van a disculpar que voy a tener que entrar al correo aquí con ustedes. No, vamos a ver. Vamos a ver. Pero aquí mismo estamos, miren. A ver. Aquí mismo vamos a entrar, rapidito. Ya vamos, miren. Aquí, ahora sí. Solo era para ver si estaban poniendo atención, ¿verdad? No, 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 no. En el examen, miren. Vamos a ver. En el examen. Ok. Vámonos al examen. Es la cuarta, me dice, ¿verdad? Dos, cuatro. Acá está. Este correcto es... Vamos a ver, ¿cuánto está? No, en las preposiciones. En las preposiciones. Vamos a ver. ¿No es esta? La F, creo que es. Ok, vamos a ver. No, es la F. Vamos a ver. La F, creo que es. Vamos a ver. Esta es la E. Sería esta, entonces, ¿verdad? ¿Será este? No, no. ¿No es este tampoco? En la tercera, en la C, fue que se dio el problema. En la tercera. De completar la conversación. Vamos a ver. Ah, donde pregunta, este, la conversación de Jennifer y dice, over, over there. Cuando está en clase de inglés. Is in her English class. Y entonces no reconoce el her. ¿Es esta? No, pero es que ahí es over. No. Over there. No, 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 no. No. Es que está hablando de la clase de ellas, entonces es our, o sea, es nuestro, porque está hablando de los positivos. Es our, our, nuestros, ajá. Ok. Gilberto. Nuestro, ok. Our. Gilberto. ¿Es esta Gilberto? Hay cuatro opciones. May. No, teacher, es la. Es en la segunda, en la segunda, teacher. Vámonos a la segunda. ¿Es acá? Sí, ahí es. En ese, en ese. Es en el dos. Ok. Pero ahí es, ahí es our, compañeros, en el dos. Es que sí. Va, a ver. Es donde le dice que compreten acá. Este es. Este es. Ok, vamos entonces. Complete the conversation with the possessives, Matt, or teacher, her. Esas son las opciones que le dan. Ah. Sí. Toditos las vimos en la videoconferencia, ¿se acuerdan? No solamente cuatro. Sí. Entonces, vamos a ver. Matt dice, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer. Her name is Jennifer Miller, ¿verdad? Muy bien. Solo pone her ahí. Vamos a ver. Jennifer is in our, en nuestra, que va a ser en inglés. English class. Ok. Pero como aquí solo están las cuatro opciones, esa fue la conjunción. Esa es la conjunción. Ahora, fíjese bien. Así es. Our va con minúscula, porque es parte de la oración. Ajá, porque es la oración. Pero aquí sí va con mayúscula, her, porque es el punto de la oración. ¿Verdad? Vamos a tener ese cuidado en el, vamos a tener cuidado en este detalle. Vamos a ver. Tony, what's your last name again? A ver, veamos la conversación. Ah, ajá. What is your last name? Ok. Your. Tony, what is your? Ok. What's your last name again? Ajá, te chas de envía. Jennifer dice, it's Miller. Vamos a ver, fíjese bien. Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Jennifer, Jennifer is in our English class. Está en nuestra clase de inglés. En nuestra clase. Nice to meet you. What's your last name again? It's Miller. Vamos a ver qué tal nos va. Yay, los felicito. Muy bien. Coach, es que fíjese, coach, es que fíjese que a veces en la indicación, solo menciona algunas cosas, pero a veces es necesario escribir otras cosas de las que no contempla la indicación. Ajá, pero ustedes, este, pues, ven el tema, ¿verdad? Y ahí, así como lo resolvió Cecilia, ¿verdad? Que lo hizo con todos nosotros, ¿verdad? Pero sí, usted tiene razón. Vamos entonces. Correcto. ¿Era esta, Gilberto? Ese era. Muy bien. La segunda. ¿Y cuál es la otra? El otro es de los sonidos, pero eso ya es mucho al final. ¿El de los sonidos? ¿En los audios? ¿Siempre acá en el examen? No. ¿Será este? Yo creo que... ¿Gilberto, será este? No, no, es uno que habla de identificar los sonidos, qué es lo que está haciendo. Ah, what's Mary doing. Exacto. Ok. Solo un sonido no pude identificarlo. ¿Alguien se acuerda el número de ese ejercicio? No, no me acuerdo. De este módulo no es dicho, es del cuatro ya. Más adelante. Sí, porque sí, sí. Sí, el cuatro es en este módulo. Tiene que ser en la sección cuatro. Tiene toda la razón. Yo para comenzar ahí estoy. Tiene toda la razón. Vamos, esa es la sección. Ah, no, Gabriel, ya estamos de vacación. Pero esta semana me nivelo, hombre, tranquilo, tranquilo. Muy bien, vamos a ver entonces. No, pero es... Acá estamos, curso. Vamos. Sección cuatro. What's Mary doing? Vamos a ver. De todas maneras, todos lo tienen que hacer ya en estos días. En estos días es entre hoy y mañana, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Sí, tendría que hacer, pero yo que sí. Terminaste tu plaga. Bien, bien. Pues sí. Nos va a servir a todos. Ok. No, no era eso. Es el siguiente. Es el siguiente. Bueno, gracias, gracias. Este es el objetivo. Vamos a ver. Este. No, ese es el video. Video. Ah, vamos a ver. Este. No. Este no es de sonido, ¿verdad? Vamos a ver. Solo están los sonidos. Pero este, con este no hay problema, Gilberto. No, con este no hay problema. No, ya está el sonido. Vamos a ver. No, llegamos a la sección cinco. Puede haber sido antes. O será de la sección cinco. O puede ser la sección cinco. No, porque ya se hagan. No, Gilberto. Con todos los poderes. Con todos. Con todos los poderes. Es el continuo. Vamos a ver. Creería yo que es la 5.10. Quedamos. Si no es esa, regresamos. Ya está cargando, ya ahorita. Bueno. No, tampoco, ¿verdad, Gilberto? No, creo que es más adelante. Vamos a ver. Creo que es la siguiente. La siguiente. Será de este curso. Sí, es este. Sí, es este. Ya, hoy van conmigo, ¿verdad? No, tal vez Gilberto se cambió. Tal vez Gilberto se cambió. Ya lo vi, ya lo vi. 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 Ya avanzó de nivel y nosotros todavía. Yo creo que es la 3.14. 3. 3.14. Creo que es la que dice él. No, es en la sección 5. Se acordarían todos los demás. Es en la sección 5. En este caso, vamos a ver. Es en la sección 5. Bueno, y de qué... Gilberto, ¿está seguro que es en la sección 5? Es en la sección 5. ¿Está seguro que es la sección 5? Sí. Va, entonces vamos a ver. Vamos a explorar la sección 5. Revisemos uno por uno, coach. Sí. El 5 solo está... Vamos a ver. En la 5 y el 5.14. Vamos a ver. Este es el primer knowledge check. Vamos a ver acá. Ajá. 5.4. El 5.4 es el primero. Sí, ya está cargando. Ajá. No. Porque este es de la hora. De los relojes, sí. Sí. Vamos a ver. Creo que no veo ningún sonido. ¿Es este? No, este es para practicar la entonación. Pero no es este, ¿verdad? No, ese es... Intonación. Sí. Es el tiempo. Vamos a ver. Este no es, dijimos. No. Vamos a ver este. Aquí está. Ah, what's very known. Es, es. Es, es. Es, es. Muy bien. Ahora, entre todos, entre todos. El número 4 es el que no pude identificar. Muy bien. Vamos a ver. Entre todos. Voy a... La idea de este ejercicio es que usted identifique, de acuerdo al sonido, la actividad. ¿Verdad? Que está haciendo. Entonces, voy a, les voy a poner el audio y ustedes me van a ir diciendo. Answer the questions about each sound. Vamos a ver. One. ¿Qué está haciendo acá? Conduciendo. Okay. Two. Pero... ¿Qué está haciendo acá? Adán. Okay. Three. Tremendo. Tremendo. Okay. Tremendo. Eighteen. Four. Okay. ¿Cuatro? ¿Escuchando música? Escuchando música. ¿Música? ¿O buscando música? ¿Escuchando música? ¿El 5? ¿Qué era? Ella anda de party. Bailando. ¿Qué era el 6? ¿El 6? ¿Cuál era el 6? No lo oímos. Al menos yo no. Jugando tenis. Jugando tenis. Ok. No play. Play en tenis. She's playing tenis. Ok, muy bien. Entonces, Gilberto, ¿usted se acuerda cuál era el 6? ¿Gilberto? El 6... Tiene que me recordar. A ver, revisemos. Pongámoslo de nuevo y revisemos. De todos modos, para esto estamos acá. Usted no tenga pena si ya va adelante o va atrás. Usted nos dice ya que estamos. Answer questions about each sound. Vamos a ver, me ayudan. Y Alejandro. ¿Qué? 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 Casalmente un cuaderno. ¿Qué tienen? ¿Qué lo están escuchando, verdad? Sí. Ok. Vamos al 3. 3. Keep eating. Keep eating. Ok. 4. 4. 7. Come to see. 1, say, right. Just listening to music. Very good. 5. Ok. 16. Muy bien. El 6. 6. 6. 7. Yo digo que anda en bicicleta. Muy bien. En bicicleta. Muy bien. Qué oído. Entre todos, mire, entre todos lo hacemos bien. Bueno, entre todos lo hace bien porque yo solo dijito. Vamos a ver, vamos con el día. Sí, deberíamos de hacer todos los exámenes entre todos. Sería bueno, sería bueno. Nos equivocamos en el palo. Exacto, allí donde... Estaba sintonizando la... Esto es Washington TV, quizás. Washington TV. No, listen to radio. Ah, to radio. Está cambiando emisoras. Yo creo que sí que estoy sintonizando radio. Vamos a ver, probemos, probemos, señores. Sí, porque se escucha que está buscando diferentes emisoras. No. Ah, sí, tampoco. No. Washington TV. Okay, vamos a ver. Probemos con Washington TV, probemos. Probemos con Washington TV. Listen to the radio. Okay. Washington TV. Ahí está, mire, ¿ves? Muy bien. Yes. Acerté, teacher. Okay. Extra point. Okay. Gilberto, ¿estamos bien acá? Pero yo escribí Washington TV y me lo tocó incorrecto. Okay, entonces tiene que revisar. Quizás ha de ver si no puso el punto al final. Yo creo que quizás ha de ver si no puso la contracción. Okay, si le puso el apóstrofe, si la televisión lo puso con S y no con T, a veces lo ponemos con T, verdad, equipadamente. Ahí tiene que revisar todos los detalles, que no haya dejado. Voy a hacerlo de nuevo. Sí, y nos deja saber, porque todos estamos pendientes. Sí, claro. Okay. Voy a hacerlo de nuevo y... Y nos deja saber. Okay. ¿Hay algún otro ejercicio, Gilberto? Solamente esos dos eran los que tenía pendientes. Muy bien. Y con eso concluye toda la plataforma. La plataforma. El foro. Okay. Very good. Muy bien. Lo único que no he participado en las discusiones por falta de tiempo. Okay, pero hoy va a tener tiempo para concluirla, ¿verdad? Sí, me refiero a las discusiones que hay en... En los foros. En la plataforma. En la plataforma. Okay, sí. Bueno, pero todavía tenemos esta y la próxima semana. Lo felicito. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga algún otro ejercicio? No. 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 Nos movemos a los contenidos de la sección 4, entonces. No. 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 Or tendremos a ser. Dress. Everybody. Dress. Dress. Skirt. Kirk. Skirt. Kirk. oren. ¿Compieza el sonido? Kirk. Kirk. A ver. No, 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 no. Es. Es. No empieza con E. Solamente es... Exacto, como ese. Kirk. 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 vamos a ver cap hat hat suéter 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 alcanceme el suéter suéter ok apron apron ¿qué es esto? el delantal cuando está combinando apron que dibujen bien apron gloves 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 y aquí tenemos mire quiero que vea la diferencia gloves y tenemos aquí mittens 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 ¿cuál es la diferencia entre ellos? mittens uno es de trabajo y otro es de cocina ok pero la diferencia es que acá en gloves usted tiene los cinco dedos marcados en cambio en it tiene este diseño acá exactamente eso es lo es lo que se llama ok ok seguimos seguimos swimsuit 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 es traje de baño ay mis dibujos mi dibujo está bien está bien está bien swimsuit swimsuit ok estos dibujos de veras que son para usar la imaginación ¿verdad? ok suit suit no diga suite suite es algo dulce o suite es una habitación lujosa de un hotel acá es suit la diferencia es que suite usted la escribe con una e al final ok aquí suite de un hotel ¿verdad? y suite de dulce es s-w-e-e-t muy bien vamos a ver blau 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 pants pants jeans heels shirt shorts 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 slippers mittens mittens ¿Qué es Scarf? Una bufanda, muy bien. Belt, el cinto, ¿verdad? Ok, muy bien. Tie. Best, un chaleco, ¿verdad? Vamos acá, jacket, coat, t-shirt, pajamas, shoes, socks, socks, kerchief, es como una pañoleta, kerchief, boots, fur coat, fur coat, a ver, coat es abrigo, fur es todo el pelaje, los pelitos que tienen los animalitos mamíferos. Por ejemplo, un gatito está cubierto de fur, ¿verdad? Entonces, fur coat. Fur coat. Ajá, sí, 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 exacto. Y aquí, mire, aquí tiene, mire, raincoat. Rain es lluvia. Entonces, es un abrigo para la lluvia. Raincoat. 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 Jacket. 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 What's this? Socks. Socks. Okay, and here, hat, 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 suit, 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 belt, there, bell, there. This one? Jacket. 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 Coat. 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 Very good. Coat. Eh, ¿tenemos ya esta imagen? Yes. Yes. Ready? Please. Okay, ready. Okay. Very good. Vamos a ver. Mire, ¿qué le vamos a hacer en este momento? Me lo llevo a la pregunta. Lo que va a hacer es recordar cómo deletreamos, ¿ok? Nelson, ¿cómo do you spell shirt? S-H-A-R-T. S-H-I-R-T. S-H-I-R-T. Very good, very good. Thank you, Julio. Muchas gracias, Julio. Siempre nos apoya con las fotos en el WhatsApp. Gracias. Vamos a ver. Yanira, ¿cómo se llaman boots? B. O. 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 No recuerdo la T. B. O. O. T. B. O. O. T. T. S. S. Muy bien. Eso vamos a hacer. Lo vamos a familiarizar con estas palabras, ¿verdad? Con este vocabulario. Vamos entonces. Les envío la invitación. Les recuerdo que siempre vamos con grupos de tres personas. Dos o tres personas por aquello del audio. ¿Verdad? Y vamos a practicar entonces. Let's go. Let's practice. Please click on join. I sent you the invitation. Very good. Yes. Very good. I sent you the invitation. Sandra, ¿ha recibido la invitación? Gilberto, Yanira, ¿me confirman, por favor? Ah, muy bien. Sandra y Yanira, ¿me confirman, por favor? Yanira, ¿me confirman, por favor, y Sandra también? No. ¿No? Sandra, ¿me escucha? No. ¿No? Sandra, ¿me escucha? Sandra, ¿nos escucha, Sandra? Sandra, ¿nos escucha? Vamos a ver. Orlando, lo voy a enviar, por favor. ¿Dele click a join, Orlando? Me está fallando un poco el internet, fíjese. De veras. Vamos a ver. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho, sí. Sí. Ah, gracias. Sí, sí, lo escucha, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Ah, entonces, si gustan, no le dé click, sino que quédese practicando acá. Yanira. Yanira sí nos escucha, ¿verdad? Yanira. Yanira, por favor. Por favor, habilita el micrófono, Yanira, por favor. Me quedo deletreando yo la imagen, Richard. Sí, porfa, pero aquí, Yanira ya está acá y Sandra también. Sandra no nos escucha, pero Yanira sí. Mira, ahorita. Ya, ok. Yanira, quedes entonces practicando acá con Orlando. Orlando tiene la imagen. Sí, sí, lo tengo, teacher. Ok, le agradezco mucho. Quédense entonces acá y cuando Sandra pueda incorporarse, pues se incorpora igual, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias a usted. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Aquí está Yanira, por favor, aquí practicando con Orlando. Sí, sí, le escucho. ¿Me escucha usted? O. G-L-O-B-I-F. Sui. 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 Ah, swimsuit. Sui. 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 S-W-A-M. No. Ah, ok. Sí, sí, sí. M. S-U-A-T. S-U-I-T. S-U-I-T, yes. S-U-I-T. B-L-O-U-S. Pans. Pain. 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 Pans. S-U-I-T. S-U-I-T. G-L-O-V-I-T. B-I-T. B-I-T. Yes, excellent. Good. Yeah. Nilia, how do you spell? T-I-T. T-I-T. r d excelente felipe how do you spell bots okay okay bloody how do you spell cap it's c a t sandy how do you spell gloves close is g l o d e s okay miami is very Hi Sandra Hi Gabriel Acabo hasta ahorita He podido entrar porque no escuchaba ¿Qué estamos practicando? Regáleme Ayúdeme ¿Qué estás haciendo Sandra? I I I I'm in class I am in class I am I am In class Don Inverto, pregúntele el deletreo How do you spell Scar ¿Me presenta lo que no tiene? Yes ¿Pero lo voy a hacer? ¿El car? Sí ¿Pero lo voy a hacer? ¿Pero lo voy a hacer? ¿Para? ¿Para? ¿Marvin? Eh Iba por ¿Cómo se pronuncia se? Payamas 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 P-A-J-A-M-A-S Chur S-H-O-C-O-C-K-S S-O-C-K-S K-E-R-C-I-E-R-C-H-I-E-F K-E-R-C-H-I-E-F B-O-C-L-C-O-C-S-G-E-C-U-R-C-E-C-O-A-T Raincoat ¿Cómo se aprende a ser? Raincoat Raincoat R-A-I-N-C-O-A-T Nos acabámoslo Así que que comience Marvin No, 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 me lo llevo, me lo llevo Ah, ok Está bien Silencio I spell shoes S-H-O-I-S S, exacto Shoes Ah, very good Practicing, practicing, practicing Very good Tenía dudas con la H Con la H Case Ok, muy bien Vamos a continuar entonces Ya se pueden todas las prendas de vestir ¿Verdad? Vamos a ver ¿Señor? Color 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 O sea, yo ya saben que es color Color Así que es color Y tenemos acá colors Color Esto de las prendas La diferencia lo tenemos en la escritura En la escritura Exacto, ya lo habíamos mencionado antes, recuerdan American British Esa es la única diferencia Pero al final, inglés es inglés, así que usted tranquilo ¿Verdad? Color Vamos entonces Vamos Ok Black 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 Brown 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 Abra la boca Brown 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 Grey 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 Igual, el color gris lo podemos escribir con A o con E Con A es la escritura americana y con E es la escritura británica. Grey. Grey. Lo pronuncia igual. Grey. Grey. White. 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 Yellow. 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 Orange. 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 Red. 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 Pink. 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 Purple. Pink. Purple. 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 Blue. 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 Green. Green. Ok. Vamos entonces. Ahora ustedes. What's this? Black. Here. Pink. This one. White. Here. Purple. Purple. This one. Green. Green. Here. Yellow. Yellow. This one. Orange. Here. Red. Red. This one. Red. Red. Green. 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 Ahora, procuren a ver acá y veamos solo las crayolas. What's this one? Blue. 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 Ok. Vamos a ver acá. What's this one? Green. Brown. Here. Yellow. Yellow. This one? Pink. This one? Red. Green. 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 Red. Red. This one? Yellow. This one? Orange. Here? Gray. Here? Black. Black. Here? Brown. Ah, muy bien. Ya se los pueden todos. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense bien. Les doy diez segundos para que vean cómo se escriben los colores. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Very good. Vamos entonces. Muy bien. What color do you like? What's this color? Yellow. Yellow. What's this color? White. White. And this one? Green. Green. Very good. What's this color? Pink. And this color? Purple. Purple. What's this color? Red. Red. And this one? Blue. What's this color? Red. Red. And this one? Orange. Orange. And this color? Brown. Brown. Very good. Brown. Vamos a ver otra vez. Brown. Abra la boca. What color do you like? Brown. 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 What is this color? Green. Green. How do you say green? E, E, R, E, R, E, E, M, 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 E, M. Cierra toda su boca. M, M, E, M, E, M, E, M, E, M, E, M, E, M. Muy bien. Y cómo decimos la letra N en inglés? M, 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 E, M. M, 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 E, M, E, M, M, E, M, E, M. Vamos acá. What's this color? Black. How do you spell black? E, E, L, E, L, E, M, E, M, E, M. ¿Cuál es este color? Grey. Teletrémoslo American. ¿Quieres decir? Right. E-R-M-A-E-R-Y G-R-A-Y Red. ¿Cómo se llama red? R-I-E-D E-D Muy bien. Vamos a ver acá. What's this color? Orange. How do you spell orange? O-R-A-E-R-A-E-R-Y Vamos a ver acá. What's this color? Purple. How do you spell purple? P-P-U-R-Y P-R-P-L-E Muy bien. How do you... What's this color? Brown. 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 How do you spell brown? P-R-O-W-N W-N Muy bien. Muy bien. W-N Muy bien. Vamos a ver acá. What's this color? Pink. Pink. How do you spell pink? P-I-N-K-A-E-R-Y 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 Muy bien. Vamos a ver. ¿Tomaron foto de esta imagen? P-I-N-K-A-E-R-Y A ver, tomemos la foto. P-I-N-K-A-E-R-Y Muy bien. ¿Y de la anterior? P-I-N-K-A-E-R-Y P-I-N-K-A-E-R-Y ¿De esta la tomamos? P-I-N-K-A-E-R-Y P-I-N-K-A-E-R-Y Ok, muy bien. P-I-N-K-A-E-R-Y 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 ¿Ok? Dos minutitos y me los traigo. Vamos a ver. P-I-N-K-A-E-R-Y P-I-N-K-A-E-R-Y Los que se quedaron acá en el aula principal les voy a agradecer que ¿Verdad? Nos quedemos para que no tengamos inconvenientes. Vamos. P-I-N-K-A-E-R-Y Rapidito me los traigo. Gracias Julio que nos compartió las fotos. Ok. Sí, muchas gracias a Julio. No tengo conexión, no me meto. Sí, ya se... A ver, ¿no le ha llegado la invitación Sandra? No, no me llegó la invitación. A ver. Solo que se quede aquí con los compañeros. ¿Yanira le llegó la invitación? Sí. Ok. ¿Yanira se va entonces? ¿Verdad? ¿Sandra le llegó la invitación ya? ¿Gilberto le ha llegado la invitación? Ya te fue Gilberto. Ok. A mí no me ha llegado. Ok. ¿Yanira? ¿Por qué no se queda acá con Sandra practicando? ¿Yanira, por favor? Sí, me quedo porque me dio un error. Ah, ok. Le agradezco. Entonces, practiquen por favor aquí ambas. Y ya me los voy a traer todos porque hay dos minutos. Ok. ¿Cuál color do you like? ¿Qué color do you like? White. Sigue. ¿Me toca a usted? White. W-S-E. No. White. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... ¿Ay, sí? Otra vez. ¡Ay! 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 ¡T-E! ¡Ay! ¿Cuál es la... ¡Ay! ¿Qué? No, no. No, ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Felipe, ¿cómo se llama? ¿Yelo? ¿Yelo? E-L-L-O-W Nidia, ¿cómo se llama pink? P-I-M-K ¿White? Es W-H-I-T-E Okay, Sandy, how do you spell blue? Blue is B-L-U-E Okay, Vladi, how do you spell grey? It's G-R-A-Y Y Excelente Excelente ¿Estamos bien? Two minutes ¿Ya nos pasamos? Ya nos pasamos Está bien Dice el examen, Pipe No, hombre, no lo he hecho todavía ¿Y vos? Ya Es blue Blue P-L-U-E Yellow White Y Y el El O W Grey Ayúdeme con la G La, el de 8 Americano, grey Ajá Ah, el grey El grey Yo pensé que me hacía green El grey Entonces sería Con la G ¿Cómo? No recuerdo la G G G G R R I Y G R I A Ajá, A Y Y Ajá G R A Y Grey Ajá Ok Very good Very good Now we're coming back Muy bien Vamos a hacer entonces una pausa En este momento los felicito Hicieron una muy buena práctica Como siempre lo hacen ustedes Y los invito a que continuemos Con el avance en la plataforma Esto es muy importante Que avancemos en la En la plataforma Lo más que podamos ¿Verdad? Así es que el día de mañana Estamos ya iniciando un nuevo contenido Siempre de la sección 4 Y pues Todo lo que puedan avanzar Entre hoy y mañana Les va a ser de mucha ayuda Les recuerdo que esta semana Estamos en la sección 4 ¿Verdad? En eso nos vamos a concentrar Y pues Continuamos el día de mañana ¿Verdad? Así es que si tienen algún ejercicio Por favor anote el número Y así nos vamos directo a la plataforma ¿Verdad? 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 Nos vemos mañana 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 Nos vemos mañana